Les vamos a compartir una historia de emprendimiento que tiene que ver con una compañía que ya tiene cuatro años en el mercado y brinda servicios relacionados con la limpieza segura, SafeClean. Hoy me acompañan Jennifer, que es la gerente administrativa y Jennifer, que es la psicóloga, para que les compartamos estos comienzos y esa historia bastante inspiradora. Jennifer, bienvenida a nuestro programa, igualmente Jennifer, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Vamos a contar sobre el comienzo, sobre ese trabajo de grado en la universidad cuando ustedes están estudiando una carrera que es administración financiera y comercial. Sí, bueno, la compañía lleva cuatro años, fue un proyecto de grado que realizamos en la universidad con una materia de emprendimiento, incluso lo expusimos en el parque E. Nosotros hicimos el trabajo de grado y vimos la necesidad en el mercado de tener una empresa que prestara servicios con tiempos flexibles por días, por horas, tres horas, cuatro horas, con un personal calificado. Sí, entonces básicamente ustedes, ¿cómo hicieron ese, digamos, ese estudio del mercado para darse cuenta de que había esa necesidad? Listo. Nosotros hicimos una investigación de tres meses en el mercado, la idea era investigar si había en el mercado una empresa que prestara ese servicio. ¿Y existió o no? No, no, en realidad no. Cuando hicimos toda la investigación no había una empresa que realmente prestara lo que nosotros hacemos en este momento. Cuando hicimos la investigación vimos que era posible crear la empresa, que había una necesidad latente, que había una informalidad grandísima en la ciudad porque estamos ahora pues en Medellín. Y pues la comenzamos a materializar y comenzamos a crear la empresa, conseguimos la oficina, ahí comenzamos con todo el proyecto, comenzamos con una niña, comenzamos con una niña en la empresa. Ella solamente trabajaba cuatro horas, incluso semanal, la contratábamos nosotros tiempo completo, pero conseguimos un cliente y así fuimos materializando pues todo. ¿Y cuáles fueron sus primeros clientes que creyeron en ustedes, que confiaron en el servicio? Bueno, el primer cliente que comenzó con nosotros se llama don Luis Gabriel, es de Generación y Control. Sí. Ese primer cliente nunca se olvida. Nunca se olvida y todavía está con nosotros. Ah, qué maravilla. En ese momento, sí, nunca lo vamos a olvidar porque fue el que nos dio la oportunidad de comenzar y así fuimos creciendo. En este momento ya son 60 empleados, la mayoría son cabezas madres de familia, ellas… A ese punto iba a ir con Jennifer, que es que ustedes tienen una diferenciación muy clave y muy clara dentro del mercado y es que le apuestan a ese tema de personas que están en situación de vulnerabilidad en el caso de las madres de cabeza de familia. Explíquenos eso, Jennifer. Sí, la empresa en este momento está certificada en responsabilidad social y uno de los enfoques que le hemos querido dar es contratar madres de cabeza de familia o personas que tengan, son consideradas como vulnerables, ya sea por su posición económica o por su condición de vida o por su condición latente. Entonces, lo que hacemos es contratar aquellas personas que, si bien están en una edad productiva, es más difícil la contratación formal por el medio, por el cargo y por las condiciones que se dan. Entonces, contratamos mujeres entre 35 años hasta los 55 y reúnen estas condiciones. Jennifer, aquí hay algo que es muy importante y es que digamos que había a veces un mal tratamiento de este tipo de personas, de las que prestaban servicios generales, en cambio ustedes están trabajando muy fuerte por la dignificación de ese oficio y eso me encanta. Sí, desde la misma formalidad. Las personas que trabajan para nosotros están contratadas con un contrato fijo directamente con la empresa, todas sus prestaciones sociales, afiliación a EPS, ARL, caja de compensación, fondo de pensiones, todas sus primas, su liquidación, sus intereses a las asantías, el pago de horas extras también que es supremamente importante en esta formalidad del trabajo y el cumplimiento de la jornada laboral. Jennifer, desde el punto de vista obviamente de un empresario, un emprendedor o inclusive un hogar, es muy importante contratar con ustedes porque hay unas ventajas adicionales como el tema de la seguridad jurídica inclusive. Sí, claro. Aparte de la seguridad, de evitarse demandas laborales y eventualidades con los empleados porque es un tema que ahora estamos viendo que cada vez van como dando más fuerza para que las personas tengan una calidad y una mejor, pues una mejor garantía en su trabajo. Sí. Entonces, aparte de contratar con nosotros, es la seguridad, el bienestar, la tranquilidad de tener una persona en su casa que es, pues que tiene un proceso antes de llegar allá, que eso no es una persona desconocida porque nosotros manejamos solo personal referido. Claro. Aparte de que usted va a tener un bienestar porque va a llegar a su casa y su casa va a estar aseada y sobre todo ahora que estamos hablando de una tendencia de que ya no tenemos tiempo para nada, que ya las madres ya están trabajando y que ya es más complicado hacer las labores del hogar. Claro. Me parece importante también, Jennifer, que les contemos a los clientes cómo ustedes las están cualificando de manera permanente y en qué temas. Bueno, ellas se capacitan de manera mensual. En estas capacitaciones abarca todo tipo de temas, en salud ocupacional, la parte ergonómica, de posturas, de prevención de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, etiqueta y protocolo, también en las competencias propias de la empresa. Entonces, cómo desarrollar actividades propias del ejercicio, cómo formar a ellas para que sean personal competente y que vayan a la vanguardia con las nuevas técnicas o los nuevos productos también que inclusive sacan mercado y que no sean de su desconocimiento. Entonces, estamos en un proceso de formación constante y permanente de manera mensual. Jennifer, ¿grandes satisfacciones que les ha dado esto de ser emprendedoras? Muchas, muchas. No es fácil, no es fácil. Nosotros comenzamos con un tema complicado porque es capital, son muchas cosas, es tiempo, pero es un bienestar y es una alegría tener la empresa porque nosotros ya llevamos cuatro años en esta labor y todo lo que hemos logrado, incluso no lo podemos creer. Decimos, ¿a qué hora estamos acá? ¿Cómo lo logramos? Ya se sienta empleado, ya somos varias personas de la parte administrativa, la labor que hacemos con ellas, que es muy importante, que ellas tienen un sentido de pertenencia y en cierta parte es como una familia y no, pues muy contentas. Yo siento que hay un ambiente muy cordial entre las socias. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son esos pactos que ustedes tienen tácitos o explícitos para que les vaya muy bien? respetarnos mucho, respetamos las decisiones, siempre hablamos cualquier decisión en la empresa, la tomamos juntas y sobre todo son caracteres muy diferentes, personalidades muy diferentes y por eso nos complementamos mucho en la empresa. Entonces, sobre todo el respeto y la honestidad, la honestidad es súper importante. Jennifer, ¿esos otros valores que complementan a la compañía y que la hacen bastante inspiradora? La transparencia, es lo primero, porque es un valor fundamental a nivel interno, administrativo y es lo que queremos venderle, ofrecerle y transmitirle al cliente. El cliente está apostando por abrirnos las puertas de su casa, por abrirnos las puertas de su empresa, entonces debe ser un personal que ellos confíen, que ellos estén tranquilos, que ellos sepan que están seguros. Entonces, la transparencia y el respeto son pilares fundamentales para nosotros. Vamos a hacerle reconocimiento a los otros socios que no están acá, no nos acompañan, pero que han sido fundamentales, como el caso de Nayibe Yepes, ¿quién más? Nayibe Yepes y Jaime Gómez, él es una persona muy importante en la empresa porque fue el que nos dio la oportunidad y en cierta parte que nos ayudó y nos apoyó todo este tiempo. Y Nayibe Yepes, que es la parte de la asesora comercial, la gerente comercial de la empresa. Finalmente, vamos a recordar el sitio web de la compañía, ¿es cuál? Bueno, nos pueden visitar a la página www.limpiezasegura.co y nos pueden llamar al 444-5261 en Medellín. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado para contar esta historia de emprendimiento tan bonita. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Muchísimas gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Primero. Música 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 Gracias.